La biomasa sigue siendo el principal componente de la matriz energética nacional, lo cual nos hace pensar que a corto o mediano plazo Paraguay podría sufrir una crisis energética y esto ante la mayor demanda de las industrias y ante la falta de políticas que promuevan la producción forestal como seguir manteniendo esta estructura, advirtió Juan Carlos Altieri, presidente de la Federación Paraguaya de Madereros. Fue al evaluar la situación del sector durante el año 2011. Según el calendario apícola del Paraguay, en diciembre, estos son los trabajos que puede ejecutar en su colmenar. Colocación de alzas, cosecha de miel, cosecha de jalea real, multiplicación artificial de colmenas, cría de abejas reinas, y la captura a trasiego de colonias silvestres. Siempre disfrutando un exquisito de té con cajé, y hoy con un poquito de burrito para descongestionar y para bajar las tensiones. El señor Gustavo Martínez se comunicó con nosotros y nos pide de que hablemos sobre planificación de la huerta comercial. Lo hizo a través de rural, arroba abc.com.py, como lo pueden hacer ustedes, o si no directamente por teléfono al 41 51 502 o 509. Estimado Gustavo, vamos a pasar un material muy bueno que hicimos con el ingeniero Miguel Alonso, quien nos va a explicar de cómo se puede hacer una huerta comercial. Hoy en día es un rubro muy interesante que deja buenos dividendos cuando se hacen bien y se respetan las buenas prácticas agrícolas. Recuerden que la educación es la base del desarrollo de las comunidades. Cuando uno va a habilitar una huerta comercial, debe tener en cuenta tres puntos fundamentales, que son las condiciones, la huerta comercial, la selección del área escogida y un plan de cultivo. Son tres temas que uno debe tener en cuenta. Las condiciones generales de la huerta comercial uno vuelve a subdividirlo en cuatro puntos, que son las condiciones del suelo, las condiciones del agua, las condiciones climáticas y las condiciones del mercado. Si ustedes se dan cuenta, yo puse en último lugar las condiciones del mercado, porque es un temario que se utiliza generalmente para la habilitación de una huerta familiar. En cambio, una habilitación de una huerta comercial, uno en primer lugar debería tener en cuenta las condiciones del mercado y después venirse a sentar y pensar en las condiciones del suelo, del agua y el clima. Es totalmente al revés de lo que normalmente se hace. Existen características importantes que la finca debe reunir. Lo que estamos haciendo es desmontar totalmente. En los otros sectores, por ejemplo, dejamos los cocoteros porque la gente utiliza las hojas de coco para el atado del mazo de las verduras. Pero como en este sector de las fincas se está automatizando el sistema de riego, no podemos tener cocoteros con los aspersores porque dificultaría el riego. Las condiciones del suelo es uno de los puntos más importantes. Lo deberíamos dividir otra vez en las condiciones físicas, en la exposición del terreno, en la topografía, la infestación del suelo y el pH. Son los cinco puntos que vamos a tener en cuenta a través de las condiciones del suelo. Ahí me olvido un sexto punto que sería la fertilidad. El proyecto de desarrollo rural sostenible PRODERS, dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería, podrá materializar varias iniciativas productivas en los predios de 135 pequeños agricultores cuyas fincas promedian las cinco hectáreas. Una comitiva gubernamental se trasladó hasta el Departamento de San Pedro para proveer los fondos que viabilizarán inversiones con enfoque conservacionista. Los comités de productores recibirán alrededor de 603 millones 500 mil guaraníes en recursos que corresponden al primer desembolso para el fortalecimiento productivo de PRODERS, cuyo monto global supera los 1.340 millones de guaraníes. Y en el bloque de sorteos, nuestro tradicional juego de jardín, y vamos a agregar a este combo un CD muy bonito, Tadeo y su armónica, con arreglos y orquesta de Óscar Fernández. Se llama Con los Amigos para los Amigos. Es muy bueno y salió con el diario ABC Colón. Pero, ustedes si no lo tienen, pueden adquirirlo en cualquier agencia de ABC Colón. Además de este CD, que lo vamos a incorporar para el sorteo, las tarjetas, que han salido por el diario ABC Colón, y el Atlas Histórico de la Biblia, un material muy bonito que publicó ABC Colón. Vamos a ver a quién le corresponde. Y este es para Sergio Tornaduc. Recuerden que ahora tienen dos grandes oportunidades de tener frutas y verduras frescas, y todas las cosas que hay en el agro-shopping, porque también está en el shopping mariano. Los martes, en Maricán López Shopping, el agro-shopping. Los viernes, en el shopping mariano, agro-mariano. Dos grandes oportunidades para tener excelentes productos de calidad, como ustedes se merecen. Queremos comentarles de que este programa se retransmite en Canal Agrotendencia TV de Venezuela. A los televidentes de Venezuela, desde Paraguay, les mandamos un fraternal saludo y les damos la bienvenida para estar con nosotros en ABC Rural. Recuerden que la educación es la base del desarrollo de las comunidades. En el campo está nuestro futuro. Si desea participar de los sorteos de CDs y enciclopedias editadas por ABC Color, o hacernos llegar sus inquietudes, sugerencias y comentarios, escríbanos adjuntando sus datos a esta dirección, Llegros 745, casi Luis Alberto de Herrera, Asunción, Paraguay, o a través de nuestro correo electrónico, rural.abc.com.py. Le recordamos que puede acceder a las informaciones del suplemento rural ingresando a nuestro sitio en internet, www.abc.com.py barra rural. Este programa fue presentado por Tramontina, calidad garantizada. ABC Rural, fue una producción de ABC Color, el diario completo.